Bueno, este es el último vídeo de las técnicas estas de conteo básico, ahorita nada más lo que quiero hacer es una recapitulación, en el último vídeo hablamos de un par de problemas de divide y conquista, pero ahorita nada más quiero platicar de pues varias cosas que hemos visto, para ver, para recordar de qué se tratan y para que veas cómo esto nos abre muchísimo el panorama. Entonces aquí tengo un resumen, dice lo siguiente, dice existen varias técnicas básicas de conteo, las podemos resumir en la siguiente lista. Entonces dice, podemos contar objetos enlistándolos con un orden, entonces esto era enlistar, enlistar y luego teníamos que contar ¿verdad? Enlistar más contar, esa era una y era la más básica, servía para problemas chiquitos de primeras etapas y teníamos que hacerlo con orden. Después aquí abajo decía, si dividimos un problema en casos y sabemos de cuántas formas se puede hacer cada caso, al final hay que sumar los resultados, esta le llamamos la regla de la suma, la regla de la suma y vimos algunos problemas de caminos en rectángulo, y vimos este otro problema ¿verdad? En realidad no me acuerdo muy bien, así de perímetro, de triángulo y así. Entonces eso era la regla de la suma, dividir en casos y después sumar todo. Número 3, si tenemos que hacer múltiples decisiones compatibles, que sabemos de cuántas formas se pueden hacer, entonces hay que multiplicar, esto de acá era la regla del producto, la regla del producto ¿verdad? y ya también habíamos hecho varios problemas de eso. Después teníamos estas tres herramientas, que eran un poco más técnicas y que servían para algunas situaciones específicas. Y esta de acá arriba era elegir el tipo de n objetos entre m tipos distintos, o sea si hay que hacer n elecciones y cada una de esas es de m posibilidades. Entonces lo podíamos hacer de m a la n de formas distintas, que se llamaba asignaciones, así le habíamos puesto asignaciones. Luego aquí abajo teníamos permutaciones, que era de cuántas formas podíamos ordenar objetos, y finalmente teníamos combinaciones. En realidad no es, no es, o sea, saber cómo se llaman estas cosas no es tan importante como realmente saber cuándo, cuándo utilizarlas. Así que no, no, o sea lo importante no es como acordarse que las asignaciones se hacen de una forma, o las combinaciones de otra, sino entender el razonamiento detrás y de cómo las dedujimos, a partir de la regla de la suma, o de la regla del producto, ¿Va? Después, ya que teníamos todas esas herramientas, encontramos así la herramienta, o bueno, dimos un, no una herramienta, sino como un principio, para utilizar esto de una manera, pues más, más flexible, que se llamaba divide y conquista, que es este de acá, que dice para resolver un problema grande, aplicamos divide y conquista, para hacer problemas más pequeños, y luego combinamos dos. Entonces esto de acá, es un bloque básico para contar, pero no sólo es básico, sino que es súper flexible, ¿Sí? Con estas herramientas de acá, puedes contar prácticamente cualquier cosa. Después hay algunos otros truquitos que ayudan a contar un poco, como dividir cosas que están repetidas, como, como principio de, de los separadores, o así, que son más herramientas teóricas, pero no tiene tanto caso pasar a esas otras, si en realidad no te has vuelto, pues, prácticamente experto, o bueno, muy bueno, realizando esto de acá. Entonces, si quieres seguir con tu aprendizaje de conteo, ahorita lo fundamental es que hagas muchos problemas de este estilo. Puedes buscar en páginas de internet, no sé, por ejemplo, te puedo dar la página de, de la Olimpiada de Matemáticas del Distrito Federal, que es la que siempre doy, que es www.matemáticas, matemáticas, matemáticas.unam.mx, mx, diagonal, omdf, y puedes entrar a la, a la sección de material, ¿Sí? Ahí, en la sección de material, hay algunos folletos con problemas, en los cuales puedes, este, pues, bajar problemas de primera etapa, e intentar resolver todos estos problemas. Después, pienso hacer alguna lista ya más, en pdf, para, pues, para tener problemas específicos, y muy concretos acerca de esto, pero por el momento, pues, puedes encontrar algunos recursos en internet. Bueno, aquí termina esta serie de conteo básico, esta es la recapitulación, espero que te haya gustado, en general, esta serie de conteo, y espero que con un poco de práctica, te pase como a Beremisa Samir, del hombre que calculaba, que ya después de hacer constantes ejercicios, que son nuevos y varios, logró llegar a la proeza de contar todas las abejas de un enjambre. Así que te deseo lo mismo, te deseo que después de practicar bastante, te vuelvas tan bueno contando que puedas lograr, pues, no sé, tal vez incluso contar todas las abejas de un enjambre, ¿vale? Ok, entonces nos vemos en otra serie de videos, hasta la próxima, y pues, diviértete haciendo matemáticas. Bye, bye.